La Movilización de Maipú, Aprendizajes para una Educación Pública de Calidad, es el título del libro analizado por 24 académicos e investigadores vinculados al tema educacional, el cual pretende convertirse en un manual de cómo hacer posible el sueño de una educación pública de calidad en nuestro país. Acompañado por un selecto grupo de expertos en materia educacional, el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, dio a conocer la importancia y las bases en que se cimentó el proyecto educativo instaurado en la comuna durante su gestión. Comenzamos con Carlos Enrique. ¿Cuáles eran los pasos al 2012? Esto lo conversamos dos o tres años atrás. ¿Cuáles debieran ser nuestros hitos al 2012? Es decir, mira, debiéramos iniciar un camino en que todos los colegios sean de excelencia. Segunda tarea, si queremos tener educación de calidad, nuestros indicadores, sin ser. Nuestros indicadores tienen que ser iguales o mejores que los colegios particulares o nacionales. Y tercer objetivo, a ver si hacemos un aporte al país. La verdad que el libro es el reflejo de ello. Nuestros IMSE son mejores que los colegios particulares subvencionados en cada uno de los segmentos socioeconómicos. La verdad que en materia de sello distintivo hemos ido logrando levantar colegios que estaban muy, muy abajo. Hay tres que son, comillas, excelentes en la nomenclatura de hoy día con el Ministerio de Educación. Y creemos y queremos que este libro puede hacer un aporte y testimonial que la educación de calidad para todos sí puede ser posible. La experiencia adquirida durante este proceso toma mayor relevancia ante los resultados obtenidos, ya que Maipú durante el presente año logró aumentar en más de mil el número de alumnos matriculados en establecimientos municipales. Además, siete estudiantes obtuvieron puntajes nacionales en la PSU. Y un hecho sobresaliente es que el nivel de los profesores tuvo un alto incremento en la evaluación docente, algo destacado por el padre Fernando Montes, quien celebra la visión del proyecto en su conjunto. Yo creo que aquí hay un complejo proceso donde se juega la motivación, el carisma, la identidad, donde se juega el ser capaces de exigir, el evaluar y el apoyar. Yo creo que es notable lo que se hace para apoyar a profesores. Y el indicador más notable de este libro es la subida en picada hacia arriba de la calidad de la evaluación de los profesores. Celebro la integralidad, o sea, que hay visión humanista. No solo el cince, hay deporte, hay arte, hay otras iniciativas que marcan, forman a la persona entera. Cosa que no está de acuerdo con todo el modelo de país, donde el progreso es aumentar la productividad del país. Y aquí necesitamos que el ser humano esté más en el centro. La visión del proyecto Maipú como una gran ciudad es compartida por la ex ministra de Educación, Marijen Horkol, quien desde su cartera ya cimentaba las bases del cambio educacional que el país necesitaba. Yo quiero confesarles que leer el libro para mí fue como un acto mágico de reencuentro con ese sueño presente en las tantas horas de discusión, lectura, involucramiento humano, técnico, de tantas personas en las oficinas de la calle Alameda, a varias de las cuales veo acá. Y contatar que a pesar de las grandes restricciones que debe soportar el sistema municipal de educación, particularmente en materia de financiamiento y de regulación, reconforta que un número no menor de instrumentos que emanan de ese trabajo, de la calle Alameda de entonces, hayan sido aplicados en esta experiencia ética. Me quiero referir a la subvención escolar preferencial, a la evaluación docente, a programas de liderazgo directivo, al tema de los consejos escolares, a las buenas prácticas docentes y directivas, entre varios otros. Las bases teóricas se unieron firmemente al mejoramiento en infraestructura material y cultural gracias al apoyo del Consejo Municipal, quienes apoyaron la norma financiera, la cual inyecta los excedentes de MAPA en la gestión educacional. Y hoy día me reconforta de saber que en algún granito de arena nosotros también cooperamos, cooperamos como autoridad política en este caso, yo presidente de la Comisión de Educación y Cultura, en muchas, más de 100, más de 100 reuniones y comisiones que yo tuve en el transcurso de estos 4 años, precisamente para poder cooperar con este granito de arena, y que también un administrador, un sostenedor como Carlos Enrique, a cargo de la corporación, también supo escuchar y poner los énfasis con su gran equipo técnico que tiene. Y también el alcalde, también supo escuchar, y eso es muy importante. Y esto bajó hacia los directores, equipos directivos, técnicos, a los consejos escolares y a los profesores. Entonces, esta es una tarea de todos. Nosotros tenemos que tener un tipo de educación inclusiva, como se está ahora. Trabajo en equipo, que ha sido lo principal, creo yo, a lo largo de estos 8 años de gestión que ha tenido Alberto Andurraga a cargo de la educación en Maipú. Y los frutos, los resultados, se están dando recién hoy día. El problema que tienen los municipios es que muchos no invierten en educación, porque los resultados se dan muy después. Es decir, no se dan en 2, 3 años, son 4, 5 años después. Y yo creo que la importancia que ha tenido esta gestión del alcalde Andurraga y este consejo municipal es eso, es mirar con la altura de mira, no solamente una inversión, sino que una preocupación especial por los niños más vulnerables. Todos estos avances fueron posibles gracias al mancomunado trabajo entre los actores sociales, todos ellos encabezados por el gerente de la Corporación de Educación Municipal, Carlos Enríquez. Sí, estamos muy contentos de este libro que se llama La Movilización de Maipú. Y como tú dices, recoge el trabajo de estudiantes, de apoderados, de los principales, los profesores, asistentes de educación, profesionales, que formamos parte del sistema educativo municipal en Maipú. Y lo que hoy día nos llena más de orgullo es que después de un número importante de años de gestión, Maipú se llena de orgullo. En este año ya no solo nosotros decimos que hemos mejorado en nuestras principales metas, tener resultados mejores que los particulares subvencionados, que son nuestra competencia, en trabajo en educación integral, en lo que tiene que ver con solidar nuestros colegios, sino que hay un número de 23 expertos nacionales e internacionales que dicen que en Maipú se hacen bien las cosas y que el país podría mirar esta experiencia para poder fortalecer la educación pública en nuestro país. Finalmente, una de las voces más autorizadas en temas educacionales, el coordinador nacional de Educación 2020, Mario Bainsblut, fue enfático en resaltar el gran aporte que hace la comuna de Maipú a nuestro país. La experiencia de Maipú es pionera. ¿En qué sentido es pionera? En que se adelantó la ley. Se hicieron cosas en Maipú y no necesitaron de una ley para hacerlo. Comprendieron de que había que intervenir y hacer y trabajar por mejorar el nivel de los directivos escolares y lo hicieron antes de la ley de calidad y equidad, ¿no es cierto?, de enero de 2011. Lograron todo esto en un periodo de tremenda turbulencia. No cayó la matrícula en medio de un conflicto con el CONOSAE, no cayó la matrícula en medio de las movilizaciones estudiantiles del 2010, perdón, del 2011, 2012 estamos ahora, no cayó por un terremoto en Chenedin que tuvieron que empezar a reconstruir. Es decir, realmente, el haber logrado todo esto en un ambiente tan adverso como el que tuvieron que vivir en este último par de años, realmente es admirable y demuestra que cuando se quiere, se puede. Por eso, yo quiero terminar pidiendo, no un aplauso para 8.000 intervenciones, sino un aplauso para los líderes de la Comuna, pero para todos ustedes que están acá, el directivo, los profesores que están acá, porque lo que han hecho es verdaderamente espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!